Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari, por si es la primera vez que me veis. Dejo por aquí abajo mi Facebook y mi Instagram, por si queréis seguirme por allí también, que subo fotos y cosas. Y bueno, hoy he ido a comprar a Mercadona. Son ya las 11 menos 10, pero hoy estoy un poco más tranquila porque esta mañana he hecho las camas, ayer por la tarde preparé el almuerzo, que he preparado lentejas, las tengo ahí. Y bueno, ahora le daré un poco al suelo y me pondré a estudiar, que ayer estaba... Nada, hoy va a ser un poco de desagüe también este vídeo. Ayer estaba... Ay, Dios mío, no me da tiempo de nada. Iba a ir a comprar. Llegando me di la vuelta y digo que no, que tengo que estudiar. Me puse a estudiar, no hice nada. A la una menos cuarto, que a la una y cuarto salgo a recoger a los niños. Me puse a hacer las camas, a darle a... Vamos a barrer... Bueno, el barredor lo dejé mientras que iba por los niños. Le di a hacer baño. Después, cuando llegué, los niños... Una pelea. Uy, se me ha roto la uña. Todo el rato peleándose. Daniela... Todo le daba coraje. No le gustaba nada la comida. Bueno, yo ahí ya llorando, agobiada, comí sola en la cocina. Y yo le dije, ¿come ustedes en el salón? Y ya está, porque es que yo no puedo más. Y acabáis de llegar. Que después me siento súper mal. Pero... Es que de verdad, hay veces que no puedo. Y ya por la tarde me dediqué a lavar ropa. Creo que lavé... Metí tres lavados. Porque es que esto nunca se acaba. Y ya cuando cambio la sábana, como no las lave en el momento, ya se me van quedando ahí. Bueno, ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Y ya después digo, mira, voy a hacer el almuerzo. Hice de más para que me sobre, para congelar. Y hoy digo, tengo que ir a comprar. Y... Y bueno, ya por la tarde empecé a leer, porque ya he terminado el primer libro. De lo de técnico de educación infantil. Y... Y la verdad es que era súper feo, súper largo, un poco así complicado. Y tengo que hacer... Hice el examen parcial de los últimos temas. Y el examen de todo el libro. Y bueno, saqué cinco y seis con algo. Quiero repetirlo, ahora no encuentro las respuestas. Escribo, no me contestan. Bueno... Lío. Pero ya digo, mira, voy a empezar con el otro libro. Y el otro parece que es más bonito, más... Más entendible. Y estoy un poquillo más animada, pero bueno. Por eso esta mañana me levanté y digo, hoy voy a comprar. Me dio tiempo a hacer las camas. Y digo, una cosa menos, la comida la tengo esa. Ya como que voy más tranquila. Pero ahora si me enrollo aquí, pues entonces me dan las tantas. Bueno, lo que iba diciendo. Que he hecho una compra en Mercadona. He comprado algunas cosas que eran novedades. Otras que hacía un montón de tiempo que no las compraba y las he visto. Y digo, ay, mira, esto lo voy a comprar. Y nada, esperadme que os lo enseño. Bueno, pues el total han sido 166,43. Esta vez sí que he comprado bastante carne. También he comprado frutas y verduras. Que esta mañana iba a ir allí a la frutería de mi barrio. Pero cuando me di cuenta, digo, ya no he ido. Y en fin, ya que estaba allí, digo, me hacen falta leshubas y cosas. Pues ya lo cogí todo. Pero bueno, ha sido una compra más o menos grandecita. Y no me ha parecido tampoco muy, muy, muy caro. He comprado dos cajas de leche entera. Que la caja sale a 3,84. Cereales cuadrados rellenos de leche. Que esto sale 1,95. Y cereales con chocolate también a 1,95. Limpiacristales. Que la verdad es que este me gusta un montón. 1 euro. Suavizante 1,75. Y este es floral. Los que me veis normalmente sabéis que yo he estado un montón de tiempo comprando el azul, el azul, el azul. El otro día, digo, voy a cambiar. Compré uno floral y otro, no sé si es nutrir, el blanco. Bueno, pues la verdad es que este huele de bien. Ya lo gasté y ya tengo medio del otro blanco. Que también me encanta como huele. Pero bueno, me hacía falta uno nada más. He cogido este. Pero ya a partir de ahora voy a ir cambiando. He cogido esta crema hidratante. Es una loción de almendras que sale 1,95 de 400 mililitros. Porque bueno, Daniela y mi marido tienen piel atópica. Y yo compro la que es de piel atópica. Pero ya últimamente mi marido no se está echando. Y Daniela tiene la cara, se le pone muy seca, se le despelleja las orejas por dentro. Y bueno, lo he visto y dicen que la leche de almendra y eso, aunque no sé yo muy bien si esto traerá bastante o no. De almendra es buena. Así que la he comprado, pone nutritiva corporal para pieles secas y muy secas. Dos desodorantes. Este es el que he cogido, el azul, 1,70€. Crema de pañal. Que hacía tela que yo no compraba crema de pañal. Esta sale 2,75€. Y la he cogido para Daniela, que últimamente se queja un poquillo. Y bueno, digo, tampoco está mal tener una crema de estas aquí. Desenredante de esto en seco, 1,60€ para Daniela. Porque es que tiene unos enredos. Además con esto, como ella tiene el pelo rizado, se lo echo y le hago así y se le queda súper rizadito y súper bonito el pelo. Pero yo no sé si esto será malo echarlo todos los días. Yo creo que no, no es un descender... Bueno, pone acondicionador en seco. Pero bueno, si tenéis, sabéis de algún producto o de otra cosa que digáis, mira, pues para los niños va muy bien o lo que sea, dejádmelo por los comentarios. También he cogido esta cremita, que sale 3,20€ de 75ml. Y este es bálsamo facial. Tendencia atópica. Nutre la piel y ayuda a aliviar el picor. Lo cogí cuando vi la crema para el pañal. Y digo, mira, esta es específica para la cara porque hay veces que a Daniela, cuando le he hecho la crema, le cuece. Y digo, bueno, de todas formas, esta es una crema corporal, que la podéis utilizar, bueno, la podemos utilizar los 5. Y esta es específica para la cara. Así que iba a soltar la de almendra, pero digo, bueno, no la dejo. Y la he cogido también para probarla. He visto estas barritas de frutos secos, que salen 1,75€ y trae 4 barritas. Y bueno, como mis niños tienen que llevar al cole frutos secos, pues digo, mira, esto he estado leyendo y viene 34% cacahuete, 28% de avellanas, sabrave de glucosa, semilla de calabaza, un 12%, de girasol, un 8%, miel, estabilizante, emulgente, antioxidante. Y bueno, digo por probarlo, así que lo he cogido. Una bolsita de Anacardos al Natural, que ya sabéis que nos encanta, 2€. Ciruela sin hueso, 1,95€. Yo de pequeña recuerdo que mi madre compraba y a mí me encantaban, pero las de con hueso. Pero después he estado probando algunas y no me gustan, pero las vi y se me antojó. Mirad. La crema de leche con avellanas, 2,30€, la famosa crema de avellanas. Tengo que decir que yo la he comprado ya por decir, la voy a probar. Siempre que he ido, hasta ahora, nunca había. Y hoy la he visto, además había un montón, digo, pues por probarla. También a Iván, a Ivancito le gusta la nocilla blanca y no había. Y digo, bueno, pues esto digo yo que será un estilo. Pero bueno, que eso que la he cogido porque ya tengo curiosidad por probarla. Mango deshidratado, que sale a 1,30€. Este ya lo compré una vez, hace tiempo. Y la verdad es que me gustó y digo, mira, a lo mejor por las noches que tendrás ganas de comer algo y dices tú, voy a pincar. Pues esto por lo menos es una fruta y te lo comes con menos remordimiento. Y la verdad es que está muy bueno, a mí me gustó. Semillas de sésamo o ajonjolí, 1,15€ y esto lo he comprado para hacer tartar de atún. Que he hecho de langostino, creo que hice dos veces, sí. Que uno de ellos, el tartar, lo grabé, os lo dejo por aquí. Y otro día lo hice de atún por probar y lo hice a mi manera y estaba de bueno. Pero bueno, de verdad. Entonces lo he comprado para... Ay, me estoy acordando que no he comprado ni más. He comprado aguacates, pero creo que tengo congeladas, que compré y las congelé. Para hacerla, para hacer el tartar de atún y grabarlo. Porque de verdad estaba súper bueno. Cuscus, 1,40€. Tortitas de trigo, 1,15€. Hojas de laurel, 1,66€. Algas con arroz, que esto sale 1,50€. Y bueno, esto lo compré hace tiempo, había de dos tipos. Creo que era esta con arroz y otra sin nada. Yo recuerdo que a mí me gustaba una más que otra. Pero esta vez solo había este. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó y es igual. Es como un snack cuando estás así y dices, tengo ganas de comer algo. Comes de esto y también alguna vez se la he echado a sopa. Recuerdo que lo desmenuzaba. Porque esto viene como en tirita. Y se lo he echado a la sopa. Y a mí me gusta. Un paquete de tomate frito, de estos grandes. 0,90€. Dos paquetitos de chicle de regaliz. Que sale a 0,80€. Y estos me encantan. Es que me encantan. Yo tengo una bolsita de esta en el coche. Y aquí también tengo. Y sobre todo cuando voy a por los niños me como el chicle. Y es que tiene un sabor a regaliz. Y vamos, yo creo que es de mis preferidos. También he cogido esta máscara de pestañas. Que no sé si lo veréis bien. Que es transparente. Me ha costado 3€. Pone que sirve tanto para las pestañas como para las cejas. Y bueno, a mí me gusta pintarme los ojos. Hoy me los he pintado. Porque he hecho la cama y todo. Y me dio tiempo. Digo, me voy a pintar. Un poquitón. Lo que es los ojos solo. Pero me da mucho coraje. Que te manche. Bueno, que yo lo vi. Digo yo, mira, transparente. Si deja las pestañas así largas y bonitas. Y no tiene color. Además, la punta es como la de este. Que es de allí de Mercadona. Que me encanta. Mirad la punta. A ver si lo veis. Esto tiene un nombre. Pero no sé cómo se llama. Que es como de plástico así durito. Lechuga. 1,39€. 1,99€. Medio kilo de castaña. 1,99€. Que a ver si salen buenas. Porque he comprado dos veces. Solo. Además, lo compré en la frutería. Y qué malas salieron. Estaban malas. Es que estaban malas. Así que nada. Estas las he visto así duritas. Son pequeñitas. Pero parece que no tienen gusanos. Que muchas veces se le ven los boquetitos. Y digo, para comerlas así. O asadas. Que también tengo un vídeo. De cómo asar las castañas. Es muy fácil. Muy rápido. Y están muy buenas. He cogido también un costillar de cerdo. 5,03€. Que me parece que subí un vídeo de cómo lo preparo yo. Y están buenísimos. Y además he visto recetas de el costillar así entero al horno. Y quiero probar a ver si lo hago y a ver si sale rico. Delicias de queso. Esto sale 3,75€. Y no sabéis cómo huele. Lo vi allí y digo, mira pues lo voy a probar. Y pone aquí que viene con pimiento azado. Relleno de mermelada de pimiento. Con crocante y chocolate. Relleno de mermelada de naranja. Y recubierto de piña. Relleno de mermelada de piña. Digo yo así para los fines de semana. Para un viernes, un picoteo. A mí que me encanta el queso. Esto también es novedad. Culán de caramelo. Este me ha salido 2€. Yo siempre he comprado el de chocolate. Que a mis niños les encanta. Y mi marido el otro día fue a comprar. Y le pidieron, compra culán. Y me dice, pues hay de caramelo. Que tiene una pinta. Y hoy lo he visto. Y digo, pues voy a coger. He cogido uno. Que los que más los comen es Iván y Pablo. Y digo por probarlo. A ver cómo está. Pero la verdad es que parece que tiene que estar bueno. Carne picada. De ternera y cerdo. 1,5 kg. 5,19 kg. Avíos para el puxero. Los huesos y la carne. 6,38 kg. Que ahora apetece mucho. Además, si no para hacer carditos. Yo siempre hago puxero. Y aparte, el cardo que me sobra. Que el otro día me salieron para dos. Dos tuppers, los llené. Y los congelé. Y eso. Y me viene súper bien así. Debo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues saco el cardito. Y hago una sopita. Chuletitas de cordero. Que aquí nos encantan. 11,10. He comprado también dos bandejitas de filetes de ternera para la plancha o para guisar. Y me han costado las bandejas 3,66 una y 3,64 la otra. Tengo por aquí huevo hilado. 2,95. Que últimamente siempre está. Y cuando a mí se me antojó para hacer el brazo gitano de salmón. Que os lo voy a dejar por aquí. Que está buenísimo. Eso cae también siempre en navidades. Lo suele llevar mi hermana Xelo. Y yo últimamente también. Y bueno, hoy lo he visto y digo, lo voy a hacer. Y lo he comprado para eso. Para hacer el brazo gitano de salmón. Que está súper bueno. Y eso y la otra vez me costó. Vamos, de hecho. El que hice, creo que el huevo hilado. El que grabé, sí. Creo que sí. El huevo hilado lo hice yo. Que no está para nada igual que este. Pero bueno, tenía antojo de hacerlo de comer. Y por eso lo hice. Cintas de bacon. 1,81. Que ayer gasté los dos paquetitos que tenía en las lentejas que he hecho para hoy. Y queso fresco 1,43. A mí me gustan estos pequeños. Porque la verdad, uno grande me parece que es mucho. Yo lo utilizo para las ensaladas. Y con uno de estos me viene súper bien. Y no me gusta tener ahí, dejar guardado queso ya abierto. Después tengo por aquí un paquete de 750 gramos de judía plana. Que me ha salido 2,25. Y yo esto, así tal y como está, lo meto en el congelador. Si no, también ya cuando lo abro, lo meto en una bolsa de congelación. Y cuando me va haciendo falta para los guisos, para lo que sea, voy sacando la judía. Y ya las lavo. Y a mí me encanta para echarle eso a los guisos. Una calabaza de cacahuete me quedo sin batería. Así que ahora sigo. Ya estoy aquí. Como iba diciendo, una calabaza cacahuete. 1,25 el kilo. Que a mí me gusta tener para los guisos. Ayer le iba a echar a las lentejas. No tenía. Y el otro día hice una crema de calabaza. Y a mis niños les encantó. Que ellos no suelen querer. Y les gustó mucho. Y digo, pues aprovecho y les hago. Tomate, malla de 2 kilos. 2,60 euros. Uva blanca sin semillas. 2,04 euros. Tubo de cebolla. 1,19 euros. Mandarinas. 1,79 euros el kilo. Persimón. 1,69 euros el kilo. Que yo he cogido 3. 2 pimientos rojos. A 1,79 euros el kilo. Medio kilo de tomate sherry. 1,49 euros. 2 aguacates. A 4,29 el kilo. Que lo he cogido para... Vamos, a mí me gustan, pero no suelo comprarlo. Para hacer el tartar. Y ahí tengo otro aguacate. Os lo voy a enseñar. Este es mío. De mi cosecha. No de mi árbol. Que tengo ahí un aguacate. Y el año pasado he hecho un montón. Pero estaban todos malos. Era la primera vez que se haba. Estaban por dentro negro. Yo tampoco sé el tiempo. Porque hay diferentes tipos de aguacate. Dependiendo de la variedad que sea. En un tiempo u otro. Y este año. Le salieron dos. Cogí uno. Estaba muy verde. Esperé un poquito para este. Y lo cogí hace unos días. Estaba muy duro. Ya está empezando a ponerse blando. Pero como no me fiaba. No sé si estará bueno al abrirlo o no. Pues probaré con este. Y si no está bueno. Pues se haré de los otros. Verduras de puchero. 1,53 euros. Que esto es lo que yo siempre compro. Que trae zanahoria. Puerro. Nabo. Apio. Y patata. Pan tostado. 1,30 euros. Que vienen en bolsita. De 8 rebanadas de pan. Que vienen muy bien. Porque así no está todo el paquete abierto. Un pan de molde familiar. 0,95. Que llevaba yo mi lista en mi móvil. En las notas. Y ponía pan de molde sin corteza. Pero yo cuando ya me di cuenta. Digo anda ahora ya no me vuelvo. Porque a Daniela pues eso le gusta sin corteza. Este que compré último le ha gustado un montón. Pero bueno digo le quito los filitos yo y ya está. Los snacks estos. Estos de pipa. Vienen en dos paquetes. Y estos de queso. Que estos dije los he comprado para los niños. Para mandárselo al colegio. Pues tengo que reconocer. Y reconozco. Que los últimos dos paquetes estos que compré. La otra vez me los he comido yo. Me pongo a estudiar. Como no desayuno. Me tomo el café. Pues hay veces que digo. Hoy tengo hambre. Me cojo un paquete de estos. Y están súper buenos. Y ya por aquí en la última bolsa. Huevos. He cogido dos docenas. Que esto sale a. Dos con sesenta y cinco. El paquete. Queso rallado. Un euro ochenta. Que el que compré el otro día. En el Carrefour. Que os dejo por aquí la compra. Digo no sabe a queso. Y lo lees. Es que no. No es queso. No es queso. Y bueno. Y este la verdad. Es que el sabor que tiene. Yo creo que es del que más nos gusta. Un pollo entero. Que ha costado. Cinco con sesenta y siete. Y este lo quiero hacer. Porque bueno. Yo voy probando. Hice también una receta. Que de vídeo voy a poner en este vídeo. Pero verlo después de que termine este. No cortéis este. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. El pollo que hice con verdura. Que estaba muy bueno. Pero. Me gusta ir cambiando. Y aparte. A mí el pollo. Con esto de la piel. Siempre se me queda. Bastante. Soso. Entonces. No me gusta quitarle la piel. Porque a los niños les encanta. A mí también. Y. La última vez. Lo hice de una manera. Que no recuerdo muy bien. Creo que me lo apunté en el móvil. Y es para hacerlo así. No me acuerdo como era ni nada. Pero bueno. Lo he comprado. Para hacerlo. Como lo hice la última vez. Dos paquetes de yogures. Con estrasatela. Un euro cuarenta y cinco. Dos paquetes de copas de chocolate con nata. Cero setenta. Maxi York Lonchas. Finas Lonchas. Un euro noventa. Un euro noventa y nueve. Me he equivocado. Un euro noventa. Salmón ahumado. A mí me gusta el paquete. El paquete este que viene en dos. Me ha costado diez con veintinueve. Y es para hacer el brazo gitano de salmón. Y ya por último. Chagasinas. Dos paquetes de chorizo. Que sale uno cuarenta y tres. Dos de salami. Que sale a uno cuarenta y cinco. Dos cabecero de lomo. Que sale a uno setenta y dos. Dos de salchichón. A un euro cuarenta y tres. Y uno de jamón serrano. Que sale a tres con cuarenta y nueve. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Darle a me gusta. Si aún no lo has hecho. Suscríbete al canal. Ahí debajo. Que pone suscribirse. O suscríbete. No sé. Darle. Que no te va a costar nada de dinero. No. Vamos. Que es gratis. Darle también a la campanita de al lado. Para que cada vez que suba un vídeo. Te llegue al móvil. Bable y mal. Y ha subido un vídeo nuevo. Y nada. Muchísimas. 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 De verdad. Muchísimas gracias. Por verme. Por estar ahí. Por comentarme. Por darle a me gusta. Por estar suscrito. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.